Yo no sé si sois muy de olores o si sois de esas personas que generalmente no suelen percibir determinados aromas. Mi novio, por ejemplo, pertenece a esa segunda categoría. Yo, sin embargo, soy todo lo contrario. Yo siempre huelo las cosas, percibo cada uno de los olores que hay en mi ambiente. Y de hecho me gusta oler las cosas. Soy de esas personas que huele la comida antes de comérsela. Y aparte también me gusta mucho porque hay determinados olores que te teletransportan a un momento concreto. No sé si os ha pasado alguna vez ir caminando por la calle y de repente percibir un olor que os teletransporta a vuestra infancia. A un recuerdo concreto que tenéis ahí metido como en el subconsciente, casi en el olvido. Y de repente con un olor se os despierta. Precisamente porque es un tema que me gusta, aunque sé que es difícil trasladarlo en un vídeo. Os quiero mostrar aquí los que son mis perfumes favoritos de un tiempo a esta parte. No solo de este año, pero sí de los dos, tres últimos años más o menos. Así que bueno, no me enrollo más, sin más dilación, dentro vídeo. Los perfumes que os voy a mostrar son o bien mis perfumes cabecera que utilizo todos los días o bien aquellos perfumes a los que recurro siempre en ocasiones especiales. No son muchos, realmente son cuatro, pero son como mis cuatro perfumes los que son yo, mi identidad y que utilizo pues eso, de forma constante todas las semanas. No voy a seguir ningún orden concreto para enseñaros los perfumes. Son cuatro, además que tampoco sé que sean muchos, porque es que todos me gustan y cada uno tiene como sus características. Así que vamos a empezar ya. El primero de ellos es este, de Dolce & Gabbana. Mi profesora de francés, no sé si va a estar orgullosa ahora. Y lo calificaría como un perfume distinto a lo que yo suelo utilizar, a lo que me suele gustar y distinto a lo que suelo percibir en otras personas. Es un perfume que tiene carácter, tiene impronta. Cuando lo hueles, sabes perfectamente que estás oliendo a este. No da lugar a confusión con otro perfume. A mí no se me da muy bien describir los perfumes. Notas de salida, notas de entrada, fondo del perfume, etc. A mí eso me cuesta mucho. Así que voy a recurrir a mi web favorita para ver estas cosas de perfumes que es fragrántica. Y os digo tal cual como describen este perfume, ¿vale? Las notas de salida son pimienta rosa, kiwi y ruibarbo. Sus notas de corazón son jazmín, violeta persa y sandía. Y las de fondo, almizcle, sándalo y limonero. Y os digo, yo lo que percibo de entrada sí que es la pimienta rosa y el kiwi. Pero es como una fusión chispeante. No os imaginéis tampoco pimienta rosa en plan pimienta, el olor de pimienta. No, no es eso. Pero es eso, una fusión que tiene cierto toque exótico. A la vez, la sandía la percibo bastante. Al menos en mi piel, que digamos que con el kiwi conjuga bastante bien. Y finalmente lo que envuelve todo el perfume y le da ese toque elegante para mí es el almizcle. Almizcle que se suele utilizar bastante en perfumes como Chanel, por ejemplo. Para mí es como la envoltura que le da cierta elegancia al perfume y que hace que no sea simplemente una mezcla chispeante. Sino que tenga como cierto cuerpo, por decirlo así. Y este por ejemplo diría que es como el más neutral en cuanto a épocas del año. Y creo que es un perfume en ese sentido muy versátil. Que realmente te lo puedes poner en cualquier momento del día, en cualquier ocasión. Para mí esto me evoca a una chica, una mujer elegante, sofisticada, pero a la vez chispeante, divertida. No nos podemos pasar al aplicarlo porque es intensito, con dos chuchus vas perfecta y dura. Dura mucho y es una de las cosas que yo más valoro en un perfume. Porque ya que me dejó un pastizal, por lo menos que me aguante. Vamos con uno que cuando salió, que creo que fue hace dos años, fue un pelotazo. Pero es un perfume muy comercial y ya entenderéis por qué es este de aquí. Es el Good Girl de Carolina Herrera. Este perfume está creado para resultarle agradable a la gran mayoría de los consumidores. Las notas de salida son almendra, café, bergamota y limón. Las de corazón son jazmín, sambac, nardos, raíz de lirio, rosa de bulgaria y flor de azahar del naranjo. Y las de fondo, no son pocas, son haba tonka, cacao, sándalo, vainilla, praliné, canela, cedro, madera de casemira, patchouli, ámbar y almizcle. Un cóctel, vamos. Y no os riáis, pero este es mi perfume de salir de fiesta. Realmente este perfume yo lo asocio a alcohol, puro y duro. O sea, es mi perfume de ir pedo. Es un perfume dulzón, potente, intenso, aguanta mucho. Y es un perfume con el que hay que tener cuidado porque si decides utilizarlo en tu día a día, toda tu ropa, toda va a oler así. Hasta que la laves va a oler a esto. Para mí es un perfume más de noche que de día y definitivamente más de invierno que de verano. Es para la época de frío, por el tipo de aroma para mí. Luego ya, ¿quién te dice que no te puedes poner esto una mañana soleada de verano? Pues si te lo quieres poner, te lo pones y punto. En mi piel yo lo que percibo es bastante el café, ese toque amaderado y luego la vainilla y el praliné los noto bastante. Pero ya os digo, es intensa. Me atrevería a decir que incluso podría ser unisex. Yo creo que si la huelo en un nombre no me llamaría demasiado la atención, no me chocaría. Para mi gusto es un perfume muy agradable y creo que es un perfume que está hecho eso, pues para que guste a una gran parte del público. Y por si no fuera poco ya de por sí, con el hecho de que el perfume de Good Girl dura y dura y dura y tiene una estela y un impregne ahí potente. Hace poco me compré su perfume para el pelo. Porque sí, han sacado un perfume para el pelo. Simplemente me llamó la atención, me gustó el envase, tenía ganas de comprármelo y me lo compré y ya está. Huele exactamente igual. Es verdad que noto que cuando me lo aplico en el pelo le da cierto brillo. Pero bueno, para que sepáis que está esta alternativa. Que hay casas que ya empiezan a sacar como su versión de perfume de pelo de perfumes estrella. Y Carolina Herrera pues ha hecho este con Good Girl. Y el siguiente es este de aquí. Mon Guerlain de Guerlain. Me cuesta horrores, barbaridades decir esto en francés con la pronunciación correcta. Mon Guerlain. Este es un perfume que ya veo más de mujer adulta. No porque los perfumes tengan edad, no me malinterpretéis. Pero lo veo, no sé, tiene un toque de madurez, de experiencia. Tiene un toque. Si nos ponemos técnicas, las notas de salida, lavanda y bergamota. Las de corazón son jazmín, sandbag, iris y rosa. Y las de fondo, vainilla de Tahití, sándalo australiano, cumarina, benjui, regaliz y patchouli. Yo os diría que en mi piel lo que perdura sobre todo es el olor floral de la rosa, del jazmín, del iris y la vainilla. La vainilla tiene una fuerte presencia cuando se me queda en la piel y han pasado unas horas. La vainilla tiene una presencia considerable. Es una fragancia que tiene un acabado empolvado. Si la oléis sabréis exactamente a lo que me estoy refiriendo. Lo veo más para épocas frías o para entretiempo. Realmente lo veo más para el día que quizás para la noche. Aunque para la noche también creo que tiene un toque así bonito. Respecto a la intensidad de duración, es un perfume intenso pero sin pasarse. Y la duración no es ni mucho menos tan prolongada como Good Girl o como la de Dolce & Gabbana. Yo diría que mi piel cinco horas así bien las resiste. Y quizás sea por el toque floral, pero a mí me evoca como una mujer con un toque romántico. En su forma de vestir, que adora la literatura ahí de Jane Austen, de las hermanas Bronte. Una mujer sofisticada, culta, con clase, elegante. Pero con todo ese empaque ahí como un toque romántico chic. No sé, a mí me evoca eso. Y vamos ya con el último perfume y no quiero desmerecer al resto porque a ver, el resto me gustan mucho. Pero realmente diría que es mi perfume favorito por el hecho de que es como el que se, no sé, como el que se integra mejor con mi piel o el que encaja mejor conmigo o interacciona muy bien con mi pH. No sé, pero es un perfume que se adapta perfectamente a mí, a mi piel, a mi carácter, a lo que me sienta bien y que no sé, como que me define mucho. Y es este de Guerlain, que es el perfume Insolence, que es Insolence, este de aquí. Y ya os digo, es que es un perfume que a mí me chifla, me encanta, o sea, no sé, me huele a mí, me huele a mi día a día. Y es un perfume que yo creo que tiene como bastante carácter, que cuando lo huelo en otra persona lo detecto perfectamente. Es este, porque tiene un olor indiscutible, que es inconfundible a violetas y con algo más que, no sé, que te envuelve. Y es que además es eso, es como un perfume muy envolvente. Si nos ponemos con la ficha técnica, las notas de salida son frambuesa, bergamota, vallas rojas y limón. Las de corazón son flor de azahar del naranjo, violeta y rosa. Y las de fondo son iris, sándalo, abatonca, almizcle y resinas. Como os digo, para mí el primer mazazo que te viene del perfume es violetas purasiduras. Y en mi piel al menos es lo que perdura, lo que reside durante el paso de las horas, ese olor a violeta. Al igual que con la interior, con la de Mont Guerlain, para mí este perfume es idóneo para las épocas de frío, invierno, primavera, otoño, es cuando más lo utilizo. Y no lo descartaría para utilizarlo, por ejemplo, por la noche. Creo que también puede tener mucha validez, aunque ya os digo que esto es un poco orientativo o personal. Al final cada uno utiliza el perfume que quiere, cuando quiere y como quiere. Y respecto a lo que a mí me evoca, realmente no sé a qué me evoca. Este sí que me pilla totalmente desprevenida. No sé deciros, a mí es un perfume que como que me arropa, me envuelve, me gusta mucho ese aroma de violetas. No sé, yo creo que es como un perfume para una mujer feminista. Que además tiene el toque ahí violeta, entonces es como perfume para la mujer que se quiere, para la mujer feminista. Y ya está, lo vamos a definir así. Y eso es todo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo que es algo atípico en este canal. Y que al final es muy difícil en un vídeo trasladar los perfumes. O sea, es que es muy difícil describir un perfume. Y ojalá, es que me encantaría poder haceros así. Y que podréis oler el perfume y así todas sabríamos de lo que estamos hablando y lo que estamos percibiendo. Y lo que estamos sintiendo y lo que nos está evocando el perfume. Pero bueno, como no es así, yo intento describiroslo de la mejor forma posible. Y nada. Ah, por cierto, si os gusta el tema de los perfumes y tal, os dejo la cajita de descripción. Un hombre que me encanta, es Andrés Perfumman, que me encanta como describe los aromas. Tú le escuchas hablar y le ves a él y cómo lo describe, etc. Y de verdad, que es que yo le daría todo mi dinero a este hombre y le diría, mira, cómprame todos los perfumes que tú consideres. Porque de verdad, es increíble su poder de atracción. Yo ni mucho menos pretendía hacer lo que hace él. Pero me apetecía hacer un vídeo de perfumes contando cuáles son mis favoritos. Y nunca he hablado de perfumes delante de la cámara, entonces para mí era un poco reto. Nos seguimos viendo. Ya sabéis, no os voy a decir que estoy 24-7 porque es una mentira como una catedral. Pero bueno, que estoy en Instagram de lunes a domingo, pues oye, posteando cosillas. Algunas recomendaciones flash muy interesantes de productos que me van gustando. Y que os dejo ahí la recomendación con alguna breve descripción en los stories. Luego siempre lo dejo en destacados. Porque bueno, es una forma también de enseñar los productitos que a lo mejor luego hablo de ellos en un vídeo un poco más extendido en YouTube. Pero bueno, es una forma de enseñar los productitos así como más. Este me gusta, ¿sabéis? Por eso es una recomendación flash. Bueno, en fin. Estoy espesita, que es que es jueves, estoy cansada. Y estoy grabando un jueves para editar el viernes porque el sábado nos vamos a Soria. Entonces es un poco tarde. Entonces bueno, si veis este vídeo el día de su publicación en domingo, pues que sepáis que estoy tomándome unas cañas y unos torrenos en la bella ciudad de Soria. Así que bueno, me despido ya. Nos vemos muy prontito en otro vídeo. L'Empératrice. 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 Mon Guerlain de Guerlain. Punto. Y así nos entendemos y ya está.